Tenemos dos cosas claras, estar orientados en los cultivos de demanda mundial y por otro lado en el segmento de la alta tecnología. Nosotros creemos en el concepto de alta productividad y no entendemos una agricultura que no pueda no estar enfocada hacia la alta producción. Por supuesto que esto, digamos, como gran línea, indudablemente hay que bajarlo a lo que es la Argentina, digamos, en sus distintas regiones agroecológicas, hablando, por ejemplo, del maíz, donde tanto en las zonas buenas como en las zonas tal vez un poquito más límites de la región maicera argentina, los periodos de estrés en algún momento siempre se producen, con lo cual esa vicisitud que es propia del clima nuestro durante los meses de verano, digamos, primavera-verano, te hace que no solamente tenés que estar enfocado en lo que es el altísimo potencial de rendimiento, sino que además en la estabilidad. Y bueno, eso es un poco lo que hemos logrado y que se plasma a través del éxito que ha tenido la línea de producto en estos cuatro años que ya lleva la línea a nivel comercial, desde 2006 ahora, un poquito más, cinco años, donde hemos protagonizado las redes nacionales en todos los ambientes.